Amigos, hagan que este video llegue a 350.000 likes si quieren que hagamos un 24 horas en este parque 350.000 likes en este video ahora Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Chicos, hoy tenemos un video demasiado, pero demasiado increíble, especial Hoy... Vamos a ir del avión No Hoy venimos a un parque de diversiones muy conocido acá en México Que se llama Tizania, así es Yo soy la atracción, acá estoy PPS Venimos a un parque de diversiones que es muy conocido acá en México, se llama Tizania Y es increíble, ya vamos a mostrarles todo Estuve pensado hacer algo en el parque, pero no puedo decirles que todavía Ustedes venían acá cuando eran chicos, ¿no? Es que hay tres pasaportes, el café A ver, aburrido, güey, aburrido ¿Un junkie ya has venido? Sí, yo ya, esto es como... Esta es mi segunda Mi doceava vez Igual esta es mi segunda, ¿verdad? Este es mi... un millón El típico mentiroso que quería hacer más que los demás Aventuras en Tizania Ok, chicos, es momento de entrar al parque La temática es la siguiente Me robó un piculincito No La temática es como que entras al parque y hay un aeropuerto Estamos haciendo el check-in, chicos Esto está muy emocionante Bien Yo estoy muy emocionado, güey Yo también, bro Gracias por daros esta oportunidad Muchísimas gracias Chicos, ponés tu brazalete ahí ¿Cuánto tenés? Cinco Cinco Hola ¿Qué estás? Gracias Vamos entrando Wow, qué locura Chicos, este es el parque Tizania Es una locura Para los que no entienden Este parque es una mini ciudad Una ciudad para niños Una ciudad para niños Literalmente es eso Hay tiendas de todo Miren, me voy a mostrarles rápido Gracias por invitarlos De nada, perrito Te quiero Hay un Walmart Hay arriba Hay un centro óptico Hay una farmacia Hay un Liverpool Chicos, espérenos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿De dónde pisamos? Yo quiero ir a todos los lugares Los coches Ahí hay uno, bro Estoy muy emocionada Esto es una ciudad increíble Una señora Vamos a saludarla El teatro, bro Wow, está todo de Navidad Miren esto, chicos Wow Hace como un año no vengo, güey Y ahora como ya estamos más grandes Todos Te ve todo chiquito Para ustedes lo ven muy chiquito Pero pues ya está la de la estatura De este güey Ni siquiera adorné mi casa No escuché nada, bro Wow, esto es muy pro Miren, ahí tenemos un hospital Ah, ahí nací ¿En serio, bro? Sí ¿Tienes para ser libre a Kitsanya Por esa razón o no? Sí ¿Qué es eso, güey? Sí Wow, me siento como un niño, amigos Esto es hermoso Miren Yo subí eso, bro Yo subí eso Esto es difícil Amigos, hagan que este video llegue a 350.000 likes Si quieren que hagamos un 24 horas en este parque 350.000 likes en este video ahora Miren, para cruzar la calle hay que subir por el puente Vamos, pico, vamos Vamos, pico, vamos Vamos Cruzamos por el puente Para cruzar la calle también hay un subterráneo No solamente un puente, venga Por acá cruzamos la calle por abajo Subimos de nuevo por acá Para mí Kitsanya es una obra de arte, güey A partir de ahora vamos a empezar a hacer las actividades Ya recorrimos todo el parque Vamos a hacer actividades para que ustedes vean Porque esto es una locura, es increíble Wow, amigos, miren Hay una ambulancia, literalmente Y un bombero Por eso les digo que esto es una ciudad Literalmente es una ciudad Chicos, empezamos con la actividad número 1 ¿Quieres contarla tú? Esta es fácil, esta es medio y esta es extremo Ahorita en esta actividad vamos a trepar ese muro Va a estar bueno Básicamente van a escalar un edificio Esa simulación, está muy cool, miren Vamos a hacer rápida ¿Me lo cuidas, bro? Pico Te necesitan un nuevo amiguito Saluda, pico Saluda, pico, lincito Dile hola, pico Dile hola, pico Es que le das pena Muy facha, bro, muy facha Para darme cuenta que tu hernés no te esté lastimando Dale, Tony Ay, Tony Tony, salió a la cámara Vamos, bro, dale, dale Wow, vino, Tony, que rápido que sube Chicos, esto está muy bueno Dale, Tony Tony, soy hincha de Tony Uy, mano, uy Ya casi llega Tony ahí, el final Vale, carlitos Van escalando en su jaula Qué bonito Ok, chicos Ahora sí, siguiente actividad Vinimos a la estación de bomberos Miren Ahí dice estación de bomberos ¿Y qué quiere hacer, chanqui? Vamos a ir en la troca de bomberos Sí, se llama troca de bomberos, ¿no? Camión de bomberos Vamos a apagar un incendio 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 ¿Ves? ¿Ves? Incendio ¿Ves? ¿Ves? Incendio Los bomberos, sí, señor Nos consiguen, qué fuerte ¿Qué equipo es el mejor? Los bomberos, sí, señor Los bomberos, sí, señor Tres veces, por favor Los bomberos, sí, señor Los bomberos, sí, señor Los bomberos, sí, señor Regañanlo, él no dijo nada Justo ir lavando, tonto Yo estoy lavando, tonto Yo quedo como así, quitándome la camisa Ay, mi sueño, tenemos que apagarlo Estoy nervioso, chicos Sí, pero tengo mucho miedo Vamos, equipo bomberos Vamos, equipo bomberos Vamos, bomberos Sí, señor Esto es épico Se rompe mi cámara Vamos, chicos, vamos, vamos Esto está épico Estamos llegando Sí Vamos, vamos, corran Vamos, vamos Qué épico Está épico Los bomberos ¡Qué más se dice yo! ¡Vale, Piku! ¡Vale, Piku! Y mira cómo va el incendio, bro ¿Alpagaste? Vamos, Piku, vamos, vamos Vamos, Piku Hay que pagar el incendio, Piku ¡Vale! Estamos en el extranjero, ppipo ¡Vale, Piku, pimpo, pú, ppipo Reaching for the stars Traveling so far Like a dragonfly Just grab my hand From him send With me tonight I run away Chicos, ahora venimos a una renta de autos Donde básicamente simula como si estuvieras rentando un auto en vida real Como cuando vas a Cancún o a Tulum o lo que sea, rentas en auto Bueno, es exactamente lo mismo Pero con autos creo que son más chicos Y obviamente no son autos 100% reales Estos son los autos que vamos a manejar Wow, que emoción que tengo Nos colocamos el cinturón Muy importante Y ya nos vamos Vamos chicos, está muy bueno Vamos amigos, este está muy pero muy bueno Estoy manejando en auto Que perfecto Chicos, este parque me está impresionando Tiene de todo, es una ciudad entera Miren chicos, hasta hay semáforos ¿Qué onda? ¿Cuál era? Hola, bro Hola, Tony Chicos, quiero mostrarles otro lugar cool Que es una locura ¿Se los muestro? 3, 2, 1 Un estadio de fútbol adentro de Kizania Esto es una locura Literalmente no falta nada acá Kiko, una cancha de fútbol Una cancha para nosotros solos Qué locura ¿Vamos a jugar un poco de fútbol? Sí Va Recuerda equipo soy Equipo duende Ya Chicos, vamos a jugar un poco de fútbol Y ahora estoy con ustedes Amigos, se me acaba de ocurrir algo Que les estaba comentando a mis vecinos recién Estamos pensando en escondernos en este estadio Hasta que el parque cierre ¿Nos animan? ¿Se animan? Voy a estar bueno Vamos Voy a estar bueno, eh Chicos, espero que nadie nos vea ¿Dónde nos escondemos? Pero rápido, antes que vayan a buscarnos Está a punto de cerrar el parque Aquí, aquí se puede esconder bien Oh, allá arriba, Navarra Kiko, ven, ven, Kiko, Kiko Vamos a escondernos en el parque Vamos, vamos Allá arriba, acá arriba Chicos, tengo una idea Allá, allá allá En aquella esquina de allá En la esquina, en la esquina Corre, corre, corre Corre, corre Acá Corre Acá, 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 acá Acá nos quedamos hasta que cierren, ¿va? Acá, 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 acá Ok, chicos Si alguien viene, yo me hago cargo, ¿ok? Ok, pero no hay que hacer ruido Porque también se puede escuchar por la parte de atrás Sí Entonces, hablamos bajito Ok Vamos a esperar acá Chicos, en cinco minutos el parque cierra Va a estar increíble, nunca hice esto en mi vida Y mira con ustedes Sí, ya casi, ya casi ¿Alguna vez te esperaste hacer esto? Nunca Ya casi, faltan cuatro minutos Sí, sí Bueno, chicos, vamos a esperar acá Ahora estoy con ustedes Ha pasado 20 minutos Desde que estamos acá Vamos a salir del parque A ver qué está ¿No está así vacío? Sí Quiero salir del parque a ver cómo se ve Tengo miedo ¿Eh? Tengo miedo Si ven alguien de seguridad, no importa Yo me hago cargo, ¿ok? Yo hablo con ellos ¿Te gusta esconderte? Es día de pegarle a Chonegger What the fuck, está todo vacío No, no Todavía están las luces Wow, chicos, está todo vacío Allá gente de seguridad, allá gente de seguridad Chicos, está todo el parque vacío Se ve bien creepy Pensé que iban a ver todavía como personas ¿Y si entramos a lugares? Amigos, está todo vacío ¿Qué? ¿Y si entramos? No, no, no Miren ese parque Totalmente vacío, chicos No hay nadie No hay personas, no hay gente Es la primera y única vez que seguro voy a ver así de vacío Así que voy a grabar Lo voy a poner en mis historias de otro día Miren, chicos, miren, miren Wow, miren El restaurante vacío Qué locura Acá cocinan, ¿no? Aquí es donde hacen muñetes Wow Estamos en el teatro De quinceañas Solos ¿Qué hay acá arriba? Tengo mucho miedo Wow Ahí está arriba, ¿no? Amigos, esta ha sido la mejor experiencia de la Bessy Banda Wow Chicos, tenemos el parque para nosotros todavía Solo para nosotros Wow Ok, chicos Ahora sí Vengan Hay que decir un saludo a la gente Amigos, no nos escondimos en el parque O sea, sí nos escondimos Pero está todo arreglado con Quinceañas La gente de Quinceañas nos invito el parque Para que hagamos un video muy cool Obviamente no nos esconderíamos Porque está muy mal Y es ilegal esconderse en un lugar privado Y sí Básicamente Quinceañas nos reservó el parque para nosotros Y está cerrado Son las 8.35 de la noche Y no hay nadie Solamente nosotros O sea, Quinceañas Muchas gracias por esto Y sabe lo mejor Que vamos a hacer un par de actividades más Solamente para nosotros Ok, chicos Vamos a hacer la siguiente actividad Vamos a hacernos un tatuaje cada uno Obviamente los otros trajes reales Son con... Y para eso Mandamos a hacer esto Miren qué cool Yo quiero... El logo de la Bessy Banda ¿Quién empieza? Yo, yo, yo Yo, yo, yo Ay, Chanky, dale Estás frío Wow, árbol What the Wow, que pro, ¿no? Soy un crack Pico, ¿tú también? Tenés 5 años ¿Te dejan tus papás? Uy, qué frío Qué experiencia, ¿no? Sí, es hermoso Pico, qué bueno Bueno, chicos Tapo la cámara Y cuando destapo Vamos a estar los 7 Con el tatuaje de la Bessy Banda 3, 2, 1 Y tenemos todos Los tatuajes terminados Yo me tatué porque estoy de la Bessy Banda No, pero tú te fuiste hoy Pico de la Bessy Banda Ok, chicos Creo que este momento Quede marcado por nuestras vidas Ese sentimiento De que estamos rompiendo Y que estamos haciendo las cosas bien Y que vamos por un buen camino ¿Escucharon? Los quiero ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahora? Es grande Ok, ahora sí ¿Quién tiene hambre? Yo Chicos, vinimos a Sunburn's A cocinar una ensalada A hacer una ensalada Lo principal siempre va a ser higiene ¿Vas a hacer de 3 en 3, por favor? ¿Cómo van, chicos? Bien Bien, bien, bien Se ve rica Ópale Ipa, pipa, pipa Buena, bro Hola, Fete Chicos, buen provecho Gracias, bro Qué cool, ¿no? O sea, está muy cool este lugar Yo traje mi comida para comer Ok, chicos Ya me dio sueño Eso iba a decir Ya, como vimos Ya son las 9 ¿Y qué? No, creo que ya son como las 10 Hace frío Y vamos a entrar al teatro A dormir Vamos Hacemos una pillanada dentro del teatro Yo me sé que aquí hay una entrada Porque yo una vez estuve en el teatro Y por aquí puedes entrar Y como venimos preparados Trajimos unas bolsas de dormir Trajimos estos sacos de dormir Estas bolsas de dormir Para hacer una pillamada Todos juntos en el piso Bueno, chicos Estamos acá en Kitsaño En el teatro acostado Durmiendo Me duele la cabeza, bro El piso es muy suave Tengo sueño en serio Quiero dormir acá, ¿eh? Arre ¿Quién está ahí, pico, misito? ¡Oh, pico! Chicos, éramos 7 y compré solamente 4 O sea, no hubo presupuesto Entonces faltan 3 Así que yo dormimos en el piso Gracias, Feli Pico, se duerme conmigo Pico, acá Con tu hermano Vente, Fede Bueno, chicos Gran video, ¿eh? Quiero que le dejen 350.000 likes Si quieren que hagamos 24 horas en este parque, ¿sí? Bueno, amigos Hasta acá ha llegado este video Muchísimas gracias por verlo Fue uno de mis favoritos Gracias otra vez a Kitsaño Por prestarnos Yo te pongo el flash Yo te pongo el flash Por prestarnos este parque La verdad fue increíble Amigos, acá están Instagram Freddy y Giovanni Y acá están todos los instrumentos Mi vecino Para que hayan nacido 350.000 likes para el 24 horas Habías dicho, ¿verdad? Sí, es cierto Y los boletos Los boletos Cómprenlos en www.entrada1.com Son a 12 dólares Está muy barato 13 de diciembre Para que estén atentos Ahora sí, chicos Los queremos mucho Y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Chau! ¡Chau!